¿Cómo está Alec? ¿Cómo está Alec? Sí, porque en ese tipo de afección, ¿no? Lo primero que te debilita mucho, ¿no? Eso, sobre todo, sobre todo eso, ¿no? La fiebre, la pérdida líquido, bueno, pues, un deportista se nota mucho. Le afecta más a un deportista muchas veces que a una persona normal. Pero bueno, conociendo a Ángelo, yo creo que estará para ayudar seguro. Concho, decía, hablaba antes con Xamuña. ¿Está tal como que a Alec? ¿Está en un deportista de Madrid? Sí, penso que sí, sin dúbida. Penso que, bueno, como se demostró, ¿no? Una primera xornada batiendo o Real Madrid. Un equipo que ten moitísimos jogadores, moitísimos jogadores por posto. Penso que os adestadores casi ten un ador de cabeza, ¿no? Con tanta xente boa que teñen. Pero bueno, solo hay que repasar a nómina de jogadores que forman a plantiña para ver que son un equipo de primerísimo nivel. ¿Qué destaca? ¿Qué se llama la atención de este Valencia? Pues bueno, que enseguida son un reflejo de lo que es su entrenador. Es un equipo muy ordenado. Que juega muy bien, que defiende muy bien. Y yo creo que hace muy bien todas las cosas que le gustan, repito, a su entrenador. Pero hechas por, llevadas a cabo por jugadores de tanto nivel como los que tienen. Son un equipo muy solvente. Me parece que tiene muchos puntos dentro, fuera, en contraataque. Un equipo serio. Hace bien las cosas. Yo creo que es la palabra. Serio y solvente. Bueno, pues que puede significar que vives metas estriplazos que meteo otro día, ¿no? O que teña que sogar Stefansson, no un. Pero hubo que teñen estes equipos, ¿no? Que teñen la capacidad de, ante a baixa de un xogador, en este caso, primero, Diot, ficharon a Stefansson, que puede facer dos postos. Y ahora, pues, que a baixa de Van Rosson, otro día, pues, tiberon xente no equipo para suplirlo, ¿no? Guillén Vive xogó increíble. Está a xogar increíble. Y Stefansson xogó os minutos que no xogó de base. No sé si vaya a faltar o non, ¿no? Pero a intención do equipo valenciano é que esté para o sábado. A la pasada de Vives, Moncho, es un buen jugador, obviamente, ya lo conocemos, pero sorprende en el momento en el que está, ¿no? Sí, sabes que la confianza es un aspecto fundamental, ¿no? Él es un jugador joven todavía, es decir, yo creo que aún no hemos visto la mejor versión de Vives. La veremos. Cada año será un poco mejor, sin duda, ¿no? Ya sorprendió el primer año que apareció en la Liga Endesa de la mano de Juventud. Su impacto fue enorme, de ahí se fue a Valencia. Y ahora, sin, claro, teniendo que jugar él, sin la competencia de Diotti y Van Rosson el otro día, pues, lógicamente, bueno, es un campeón de Europa, ¿no? Es un jugador que con minutos y tiempo, que es bueno y va a serlo más en el futuro, repito, porque todavía es joven. Sí, está en un buen momento, sin dúbida, ¿no? Pero, bueno, o final veía ser a perecha entre Obradoiro y Valencia, ¿no? Entre Adán y Vives, que es dos que estábamos a falar. O final, lo que se empón son os colectivos y o que temos que intentar, ¿no? Aproveitar as nosas armas, unha de las é a Adán, lógicamente, e intentar facer un partido axeitado en Valencia. ¿Qué parte de Máxinas para poder ganar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por supuesto, claro, como siempre. Sempre penso que podemos ganar, siempre. Y no es unha excepción Valencia. Y como ven, falábamos o principio, falamos dun equipo grande, a estrategia para no ser a mesma, ¿no? O que imagino é que cheguemos vivos ao último cuarto, con o Cios de Vitoria, y que se xamos que ande con ella la escapada boa. Sempre falo o mesmo ximil ciclista, ¿no? Y para chegar a este último cuarto, con o Cios de Vitoria, ¿qué temos que facer para ser máis concretos? Bueno, perder pocos valós, para que eles non podan desenrolar o seu contraataque. Servos non contra un defensivo, non só tácticamente, porque as súas individualidades son moi boas, tanto de espaldas como de cara. E logo, para ganar unha pista como de Valencia, ter esa pizca de fortuna necesaria no aspecto ofensivo. Temos que facer todas as cousas moi ben para chegar con esas ocios ao final e ser quende collera a vantage que seña definitiva. No, non son conscientes, non, pero da igual que seña ou non. Eu estou moi ledo porque me digas esto, se ti o percibes así, non, ou a xento o percibe así. Iso é estupende, euforia. Cando desata esa euforia fora do equipo, eso é moi bo, porque significa que estás a facer as cousas ben, que a xente ilusionase, que a xento pasa ben. Iso é perfecto. Os que non temos que caer nese tipo de autocomplacencia somos nós, nin nese tipo de euforia. Entón, cando me dixas, se eu son conscientes, bueno, eu son conscientes de que inda que nos quedan moitas cousas que mellorar, que podemos mellorar, que hai estados de forma que teñen que mellorar, que ainda temos un xogador que non foi can de debutar. É dicir, a miña obriga non só manter o que estamos a facer ben, sino intentar que se xamos mellores. Pero todo o que seña que o equipo desperte euforia, alegría e ilusión, eso é fantástico para nos. Bocho, pero non está. Si mantés, hai desean, e se mantés, se mantés, se mantés, se mantés, se mantés, se mantés contra cá, é fácil de cañar? Sí, home, hai que defender ben, porque, como te decía, son moitos frentes abertos, antes falámos de Guillem Vives como xogou outro día, pero bueno, Rafa Martínez xogou, tamén ou, o mellor, e aí veñen despois o Sato, o Stefansson, o Lucic, bueno, poderíamos seguir con Dublevich, o Hamilton, o Xurna, todos teñen moita calidade. Valencia está a xogar a Eurocap, pero podría estar xogando a Euroliga perfectamente, porque o seu plantel é un plantel de Euroliga, entón, para ganhar estes equipos, por suposto, que tens que defender con intensidade e con intelixencia. Non sei se irá tamén sorprendido, como dices, o de como han salido as cousas en el arranque de Liga, que se acaba, o de decir, bueno, o San Miguel que se ha ido a la Sevilla, o de como está ahora, pero contra un caíza a la boca, de como son las cousas? Eu non diría sorprendidos, contentos seguro, claro que están contentos, están contentos porque as cousas salgan bien, porque vayas ganando, lógicamente, eu creo que iso é ingerente a cualquier equipo deportivo que gana partidos, eu sempre digo que noso estado de ánimo é igual que o último partido, é tan bono e tan malo como o último partido, o último partido hemos jugado en casa, hemos ganado e estamos contentos, pero eu creo que lo que empiezan é a sentirse máis cómodos, a entender mellor que é o que se espera de ellos, a conocer mellor os compañeros, bueno, e todo iso logo se transmite na pista en mellores ou perros resultados, pero eu creo que ellos tamén, como eu, son conscientes de que aún nos quedan moitas cousas que podemos facer mellor, eu creo que están felices, están felices con a afición, están felices con a ciudad, todos os unabos están empezando a vivir plenamente lo que é estar en el obra, entón, bueno, os viejos já o sabían e siguen a estar moi contentos, pero para os novos, eu creo que máis que é eso, sorprendidos ou tal, bueno, contentos e con, sabendo tamén qual é o caminho para conseguir resultados exitosos.